Bienvenidos a un nuevo video, la mayoría sabemos que Marcus Fenix fue arrestado por intentar salvar a su padre, pero, como pasó, comencemos. 10 años después del día E, y 4 años antes del primer juego, los Lukus atacaron la ciudad de Epira, la capital de la CGO. La CGO tuvo que retroceder a un puente, donde Marcus Fenix equipado con un martillo del alba, y su pelotón luchaban contra los Lukus. Marcus recibió una llamada de socorro de su padre Adán Fenix, inmediatamente Marcus abandonó su puesto de combate subiendo a un helicóptero King Raven junto con su mejor amigo Dominic Santiago. Sin darse cuenta Marcus se llevó el láser de ataque con él y dejó el resto del dispositivo en el puente, condenando a sus compañeros a morir en combate, impidiendo que el martillo del alba fuese activado. Al llegar Marcus vio a su padre a morir entre comillas frente a sus ojos. Al final el coronel Victor Hoffman fue quien terminó destruyendo el puente, pero ya era demasiado tarde pues los Lukus capturaron la mitad de la capital de la CGO. El coronel nombró a Marcus cobarde y traidor, debido a lo ocurrido Marcus fue condenado a cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad de Jacinto, 4 años después es liberado por Dominic Santiago y de ahí empieza el primer juego de la saga. Hasta aquí el video, recuerda que si te gusto dale like, suscríbete y comparte para que el video llegue a más fans de la saga, sin nada más que decir yo soy Trino y me despido. Gracias. 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 Gracias.